Como es Ricardo, el pueblo te votó Yo te lo juro con mi madre que el pueblo te votó Como es Ricardo, el pueblo te votó Tú le faltaste el respeto a la mani que me parió Como es Ricardo, el pueblo te votó Yo quiero escuchar la plena, dímelo con sabor Como es Ricardo, el pueblo te votó Cuando quieran pueden empezar pa' darle sí señor Como es Ricardo, el pueblo te votó Ricardo, el pueblo te votó Yo te lo juro con mi madre que el pueblo te votó Como es Ricardo, el pueblo te votó Tú no respetas a la escuela, lo tuyo es la corrupción Como es Ricardo, el pueblo te votó Esto no significa colores, esto es una sola unión Como es Ricardo, el pueblo te votó Escucha bien lo que dice el pueblo, el pueblo lo sufrió Como es Ricardo, el pueblo te votó Entonces vete, montate en un cohete Como es Ricardo, el pueblo te votó Tú saliste a su país, tú eres tremendo ladrón Como es Ricardo, el pueblo te votó Donde está todo el dinero, pobre gobernador Como es Ricardo, el pueblo te votó Doy mi entrada a la fortaleza y te tiro por el balcón Como es Ricardo, el pueblo te votó Tú le faltaste el respeto a la mar que me valió Como es Ricardo, el pueblo te votó 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 Cuarto, el pueblo te votó Porque yo pido que renuncie Porque te digo la verdad Desde la prioridad central Hoy en el pueblo lo que votó El pueblo que votó Escúchalo por favor Escúchalo por favor No rompiste el corazón No rompiste el corazón No rompiste el corazón No rompiste el corazón Para que renuncie de corazón No rompiste el corazón El pueblo que votó Escúchalo por favor Escúchalo por favor Escúchalo por favor El pueblo que va corriendo Escúchalo por favor Hoy en el pueblo no aguanta más Escúchalo por favor Que para los banderos El pueblo te votó Ay, no rompiste el corazón No te jemos en tu perdón Oye, ¿y dónde están las aguas? Que una vez tú en tu cadilla ¿Y dónde tanto a la comida? Que tu familia se robó ¿Dónde están los libros de la escuela? Que tu mujer también llevo Ay, ¿dónde están los libros de la escuela? Que una vez tú en tu cadilla 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 Que la plena terminó Que la plena terminó Ahora sí va a terminar ¿Dónde está que no terminó? Te votó Te votó Te votó Te votó Te votó Te votó En la casa de Pajardo Te votó Yo creo que se escondió Te votó Te votó El pueblo El pueblo Te votó Ahí está Te votó Te votó Te votó Te votó Te votó